He estado buscándote por todos los rincones del planeta. Serás una fuerza del bien y un brujo muy poderoso. Pero de momento, serás mi aprendiz. ¿Cómo dices? ¡Estás loco! Voy a enseñarte lo básico. Si un brujo es débil... ¡Su magia es débil! Todo lo hacemos para proteger a la humanidad. No soy un héroe, solo un empollón en física. Vamos a practicar. Arma elegida, rayo de plasma. ¡Lo tengo! Otra vez. ¿Cómo has hecho eso? Es que soy un brujo. Eso es... Nueva. Todas esas memeces sobre el bien y el mal. El mundo se basa en dos cosas. El poder y el control. Los grandes hombres reciben una llamada. Esta es la tuya. Imposible. Se supone que tenemos que salvar el mundo. Choca conmigo. ¿Por qué no? Dave, mejor que corras. Ja, 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 es... No, 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 no Gracias.